En ningún momento desde la secundaria nunca se tocó la época del caucho. Es como si esa época se saltara en los estudios, en lo que te enseñan. El canto de las mariposas se convierte en un documento de un momento de la historia que no se enseña en los colegios con el debido cuidado y el debido detalle que debiese tener. Por ejemplo, sería interesante que esto, por ejemplo, que esta película, la puedan ver y la puedan conversar después. Un maestro puede poner en evidencia un tema. Hay el tema del origen, el tema del caucho, del dolor, digamos, el tema de la música, el tema de la creación. Es muy importante porque nos ayuda a saber más sobre la cultura que nos rodea, ¿no? Nosotros, como en Perú hay muchas culturas, también nos ayuda a ver algo de nuestras raíces, de lo antiguo. Por ejemplo, a mí es muy importante porque mi cultura va a seguir viva, ¿no? Va a seguir floreciendo y no se va a perder. A veces creemos que somos de un lado y que lo demás como que no nos pertenece, ¿no? Pero cuando tú encuentras una historia como esta, que va hilando un camino y te va hablando desde la intimidad, entonces vas dándote cuenta que también puedes ser tú, ¿no? Y creo que es importante por eso verla. Gracias. 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 Gracias.